El arte de predecir el futuro ¿Es en serio? ¡No me digas! ¿Qué les parece, sí? Y te puedo adivinar el futuro ¿Estás bromeando? No, está leyendo la mano otra vez, pero siempre dice cosas buenas, como que vas a ser muy rico, serás presidente del país Bueno, veo un futuro muy prometedor para ti, ¿quieres que te lo diga? Nunca será verdad lo que dice Eso es cierto ¿Ah? La gente sufriría mucho menos si conociera con certeza su futuro Parece que a todo el mundo le interesa saber su futuro ¡Ja, ja, ja! ¡Ya llegué! ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Por qué vienes así? ¡Ya lo verás! Ah, seguramente es otra de sus ocurrencias, como siempre Es lo que te propones ahora, Nobita ¡Ya regresé! ¡Ay! ¡Ya lo verán! ¿Qué? ¿Cómo que leer la lengua? ¿Qué quieres decir, Nobita? Puedo ver que su neo va a sufrir por el fuego Le causará un desastre muy pronto ¡Qué pena! Su neo debe cuidarse del fuego y Shizuka sufrirá un desastre donde veo mucha agua Gigante tendrá problemas y líos de mujeres Gigante, cuídate de las mujeres porque te traerán de cabeza ¿Nos crees tan bobos para creerte? Lo que estás diciendo no tiene ningún sentido Para empezar, tus predicciones son puras tonterías y... ¡Necesitamos agua! ¡Oye! ¡Criate! ¡Ay, perdóname, Sizuka! ¿Qué hiciste con mi pececito? Señor... ¡Gordo del demonio! ¡Ya verás! ¿Lo ven? Todo lo que dije se cumplió ¡Oye, espera! Por favor, ¿quieres leer mi lengua, amigo? ¿Leer tu lengua? Pero si es puro cuento, amigo ¡Mientes! ¡Te vi hacerlo! Todo lo que dijiste resultó cierto ¡Adivinaste lo que iba a ocurrir! No, no es que yo lo haya visto Lo vi en la máquina del... ¡Ay, que yo no soy ningún adivino! ¿Qué no entiendes? Por favor, te pido que me ayudes a salir de esta confusión Mi sueño es llegar a ser un autor famoso Un escritor de renombre He escrito novelas desde que era estudiante Pero no he logrado vender una sola ¿Pero por qué no? Quizás que no tengo talento Como creo y siento que no puedo seguir así indefinidamente Quiero cambiar de trabajo Es urgente, pero es que no puedo dejar la literatura He seguido con esto contra viento y marea Pero cada día que pasa siento que no podré sostenerme más ¡Dímelo! ¡Seré un escritor! ¡Tienes que decírmelo! ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡Ve mi lengua! Oye, me pones en un aprieto Oye, novita, ¿y a qué te dedicas ahora? Soy adivino No deberías usar la máquina del tiempo para predecir el futuro Siento tristeza por él, solo quiero saber si tiene alguna esperanza cósmico Por lo menos debo ver dentro de cinco años Ojalá sea un gran escritor Señora, ¿conoce a un novelista llamado Kakuso Genko? Jamás he oído hablar de él Pues no debe ser muy famoso, nadie lo conoce en este pueblo Quisiera cambiarlos por fideos en vez de papel higiénico que todavía me queda Es terrible, sería mejor que desistiera de ser escritor desde este momento ¿Entonces no hay ninguna esperanza? Bueno, quizá pueda iniciar un negocio y ganar algún dinero La literatura no lo es todo en la vida ¡Hay que ganar dinero! ¡Sí, claro! Pobre, ¿viste qué triste estaba? Sí, novita, va a tener que renunciar a su sueño Oye, Doraemon, pero si renuncia a ser escritor Tal vez llegue a ser muy rico en cualquier otro tipo de negocio que emprenda Ojalá que así sea, de verdad Vamos a ver qué ocurrirá en cinco años ¡Qué buena idea! ¡Hay que ir inmediatamente! ¡Adiós! Señora, ¿conoce al señor Genko? ¿Sabes si es un hombre muy rico? No, no lo conozco ¿Pero qué es esto? Es la misma casa humilde en la que vivía Está peor que antes Sí, los recuerdo de hace varios años Pero no parecen haber envejecido, ¿por qué? Primero dinos qué ha pasado contigo, Kakuso Sí, no parece que hayas ganado mucho dinero Es que seguí escribiendo mis novelas Agradezco que me hayas dicho mi futuro Pero comprendí que lo único que mantenía mi vida era la literatura Y no importa si vendía o no Escribo y eso es lo que me gusta Fue hasta hace muy poco que uno de mis trabajos me ha dejado muy satisfecho Aunque aún no se me haya reconocido Sé que mis novelas son algo muy especial y diferente Creo que así debe ser ¿Qué será eso? ¡Hay muchos autos y cámaras de televisión y de la prensa! ¿Qué? ¿Quién será? ¡Señor Genko! ¿Es usted el señor Genko? ¡Felicidades! Su novela acaba de ganar el premio anual de literatura de este año Y un gran reconocimiento ¿Qué? ¿Gané un premio? ¡Señor Genko, dígame! ¿Qué se siente ser un triunfador, eh? ¡Qué conmovedor! ¡Qué bueno que no hizo caso a las predicciones y siguió el camino que se había trazado y que era toda su vida! Ya no voy a preocuparme por lo que me depare la diosa fortuna ¡Amigos! ¡Es gigante! Oye, amo de la diosa fortuna Dime si llegaré a ser un gran cantante Siga el camino que te has trazado sin apartarte y hallarás el éxito ¡Woohoo! Y es que amar y querer no es igual Y allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Y what are looking for? En este caso lo hubieras hecho bien al mundo Si no lo hubieras incitado a ser cantante ¡Oh, my God, my God, my God, my God, my God! ¡Oh, my God, my God, my God, my God, my God, my God!